Entré a la carrera de comunicación en la UNO y después la continué en la UNI, pero no me gustó la carrera de comunicación. Bancada de burrocratas, nos ha dicho narcos, dice que nos dan costales de dinero. ¿Qué te parece? Y además están exigiendo varios del PAN respeto, porque ellas siempre han respetado. Su enfermedad mental. De hecho, ya hay una petición en la plataforma Change.org, pues en la que el pueblo solicita que Lili Tellez ya sea atendida por un psiquiatra. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por su like, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Se cae a pedazos la imagen de la senadora Lili Tellez. Y es que luego de que se dieran a conocer que existen unos videos donde se ve a la senadora dándose vuelo con un hombre que no sabemos si era su esposo o no. Hoy nos damos cuenta de que Lili Tellez está peleada no sólo con la bancada panista, no sólo con Xochitl Galvez, no sólo con Genia López, no sólo con Marco Cortés, sino también con los patrones de Marco Cortés. Estoy hablando de Claudio X. González y por supuesto de Gustavo de Hoyos, quienes ahora lanzan una candidatura de empresarios para empresarios. No sé cómo le van a hacer, no hay tantos empresarios en nuestro país y necesitan el voto popular, necesitan el voto de la gente, necesitan el voto de los trabajadores, que nunca se los van a entregar, nunca más, porque saben que votar por Gustavo de Hoyos, gustar por el pan, es votar por el privilegio de los empresarios y la opresión de la clase trabajadora. Y nos encontramos hablando del desprestigio de Lili Tellez, sabemos también que tiene una enfermedad mental y hoy, de la cual vamos a hablar un poco más tarde, y de su pelea por supuesto con Gustavo de Hoyos, pero también me gustaría decir que Lili Tellez es una persona que no tiene grado de estudios. Esto se los platico no porque sea malo por sí mismo que Lili Tellez no haya estudiado, se los platico porque Lili Tellez es una persona que siempre mira para abajo a las personas que no siguieron estudios universitarios. Yo les digo, mi punto de vista, no toda la gente debería llegar a la universidad, y les voy a decir por qué, porque hay gente que es feliz siendo mecánicos, hay gente que es feliz siendo artesanos, hay gente que es feliz siendo bailarines, hay gente que es feliz llegando a su trabajo como cajero, como cajera, como operador de una unidad de transporte público. Señoras y señores, no nos tienen que imponer que el camino para la felicidad es la universidad. No, señores y señores, cada uno está hecho para lo que está hecho. Ahora sí que no necesitamos amoldarnos a lo que la sociedad quiera de nosotros. Pero lo que sí me molesta es que Lili Tellez se burle de todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de estudiar, siendo que ella, ella misma, no estudió. Esto sí me da coraje, porque es como aquellos pobres, no sé si se acuerdan de aquella persona que le dice al presidente que era un indio macuspano patarrajada, siendo una persona pues que no tiene ninguna empresa, siendo una persona que a veces hasta le batalla para llegar al fin de mes y burlándose de otros pobres que votamos por el presidente López Obrador. O sea, no hay congruencia, no hay congruencia con el discurso de Lili Tellez y no hay congruencia con el discurso de la clase trabajadora que decide votar por el PAN. Pero vamos a escuchar el momento exacto en que Lili Tellez admite no haber ido a la escuela. Vamos a escuchar. Yo entré a Canal 6 cuando estaba en segundo de prepa. Tenía 17 años cuando empecé a trabajar en televisión. Y en Sonora, para cuando yo terminé la prepa, no había periodismo. No teníamos la carrera de periodismo, que era lo que yo quería estudiar. Había comunicación. Entonces entré a la carrera de comunicación en la 1 y después la continué en la 1, pero no me gustó la carrera de comunicación. Así que seguí trabajando y soy autodidacta. Y soy autodidacta. Y soy autodidacta. Hecha en televisión. ¿Te saliste que al segundo semestre primero? Como al segundo semestre, sí. Pues ya lo escuchaste. O sea, no estudió eso que dice que es autodidacta. A mí me queda claro que Lili Tellez nunca ha agarrado el libro en su vida. ¿Qué les digo? No está mal. Lo que está mal es que te ostentes como una persona que no eres. Es como si yo les digo que soy Juan Camaney o que si yo les digo que soy Brad Pitt. Pues obviamente no. Obviamente cada uno sabe el lugar que tiene. Y Lili Tellez pues definitivamente no tiene el lugar de intelectual. Ella tiene un lugar de clasista. Tiene un lugar de, pues dentro quizá de un psiquiátrico. Porque pues está alardeando mucho con que ella va a ser la candidata del PAN. Y creo que le va a dar un choque epiléptico cuando se dé cuenta que el PAN pues no la va a elegir. También dice, por ejemplo, esta nota dice, se reconoce Lili Tellez competente para la candidatura a la presidencia de la república. A ver, ¿cuáles son las credenciales de Lili Tellez? Preparatoria terminada, promesas incumplidas. Otra de las credenciales de Lili Tellez es ser senadora y no visitar el estado al que representas. Ella se la pasa en la Ciudad de México, se la pasa en su porch. Y pues a los de Sonora, bien, gracias, ¿verdad? Que los atienda el gobierno estatal. Ahora, vamos a escuchar lo que nos dice esta diputada porque me parece que tiene toda la razón. Vamos a escuchar. Pues con la novedad estamos en la discusión del plan B. ¿Y qué crees que está? Kenia López Rabadán se acaba de parar a pedir respeto para Lili Tellez porque alguien la mencionó como loca. Después de que la señora se acaba de parar a decirnos bancada de burrocratas, nos ha dicho narcos, dice que nos dan costales de dinero. ¿Qué te parece? Y además están exigiendo varios del PAN respeto porque ellas siempre han respetado. ¿Qué opinas? Burrocratas, nos llama la bancada de Morena. Señoras y señores, de verdad esto es una enfermedad mental. De verdad, es como si yo me pongo a criticar a los mexicanos. Si soy mexicano, es como decir cualquier cosa, ¿no? A mí me da vergüenza, me da vergüenza tener una senadora como Lili Tellez. Y ojalá pues que pronto se haga público su enfermedad mental. De hecho ya hay una petición en la plataforma change.org, pues en la que el pueblo solicita que Lili Tellez ya sea atendida por un psiquiatra. De hecho los senadores tienen seguro de gastos médicos mayores. No habría mayor problema para Lili Tellez, no tendría ni siquiera que pagar. Ya está pagado su psiquiatra, señora Lili Tellez. Por favor, vaya, atiéndase. No soy el único que dice que está enferma. No soy el único que dice que está enferma usted de poder, que tiene delirios. Ahí están los síntomas y ahí están 402 personas que ya han firmado esta petición. Y dice, jóvenes Morena Córdoba, dice, después de la terrible actuación derrinchuda y falsa de la... Bueno, aquí le dicen diputada, pero es senadora Lili Tellez haciendo el ridículo, ofendiendo y denigrando a Hugo López-Gatell y también a las personas invidentes o débiles visuales a utilizar una herramienta indispensable para las personas débiles visuales para lograr un acto digno de payasos de circo. Además, por las ya muchas incongruencias como dejar Morena y venderse al pan en su corta vida política, es preocupante la salud mental de la senadora Lili Tellez y por tanto pedimos que se brinde atención psiquiátrica oportuna para reducir al mínimo sus ataques psicóticos y delirantes que le imposibilitan realizar un trabajo en el Senado. Apoyemos la causa para que Lili Tellez pueda ser diagnosticada por los problemas mentales que sufre. Señoras y señores, yo le deseo lo mejor a Lili Tellez y creo que el camino, así como dije que la felicidad no la genera los estudios universitarios, pero creo que el camino de la felicidad de Lili Tellez sería, número uno, ir con el psiquiatra y, número dos, dejar su vida política. Creo que esto le vendría muy bien, creo que la senadora viviría más feliz y tendría más posibilidades de tener una vida tranquila, pero pues le gustan los reflectores, le gusta la mala vida y por eso fue también a ver a Loret de Mola a decir esto del presidente López Obrador. Presidente, por mover el reglamento del INE, por desaparecer al INE, es porque el presidente sabe que yo sí le puedo ganar a Claudia Sheinbaum y ya no le va a alcanzar, si no mueve, si no le mete mano al INE, no le va a alcanzar ni con todo el dinero del crimen organizado, ni con todo el presupuesto federal, ni el de los estados. Por eso está desesperado por hacer trampa y por eso ya avisó complot, ya empezó con su complot, por eso quiere tomar al INE, desaparecerlo, tomarlo para él y también robarle a los mexicanos su cre... Andy, pues todo eso quiere hacer el presidente López Obrador, esta señora está delirando ya, por favor, ya, que ya la atienda un psicólogo de menos, pero pues bueno, que la derive el personal de la salud, al psiquiatra o a cualquier personal de la salud que corresponda. Amigas, amigos, llegamos al final de este video, les agradezco sus likes, les agradezco sus comentarios, les pido otra vez una disculpa por haber publicado los videos repetidos, estamos tratando de lograr una meta importante y es por eso que no hemos podido grabar de manera regular, pero les agradezco su apoyo, a las personas que siguen comentando, a las personas que nos siguen apoyando, con esto nos están ayudando mucho a construir, pues este proyecto que juntos estamos logrando. Amigas y amigos, llegamos al final de este video, recuerda que la historia la hacemos todos, así que Infórmate Actúa y Pon a México en marcha. Nos vemos, hasta la próxima.